Hablando de hacer la compra, hablamos de cómo ahorrar, porque todos hemos visto alguna vez o usado los famosos cupones que las grandes cadenas están dando con esa promesa de hacernos ahorrar dinero para futuras compras. Sí, es que llegan por todos lados, Damiya tiene razón, incluso muchos establecimientos comerciales tienen esos sistemas de puntos de recompensas para estimular el uso entre los clientes. Lo cierto es que los cupones no son nada nuevo, son un clásico, pero han evolucionado a lo digital y ahora también están disponibles a través de aplicaciones del celular. Vamos a profundizar en este tema con Lorena Martínez, ella se ha dedicado a estudiar este tema y compartir... Ya con los cupones. ¿Habienes preparado? André, para que te diga cómo utilizarlo mejor, ella la encuentran bien en las redes con las páginas de Cupones by Lorena y aquí está. Y ha amanecido muy temprano porque está en Wisconsin, buenos días. Hola, muy buenos días, gracias por la invitación. Oye, cuando nos imprimen en la farmacia, media mazonas en papel con esos cupones, ¿cuáles seleccionamos? Una bufanda, una bufanda. ¿Cómo seleccionar entre tanto papel? Lo que pasa es que ahorita, como tú lo dices, hemos evolucionado mucho con lo digital. Ahorita, definitivamente, lo único que necesitas para comenzar a ahorrar es tu teléfono. No necesitas, de hecho, ya tenemos recibos 100% digitales, donde desde tu teléfono tú puedes intercambiar el recibir todos esos cupones en papel o simplemente hacerlo de manera digital. Entonces, tampoco, también estamos ahorrando en eso, en no tener tanto papel por todos lados. Todo puede ser 100% digital. Pero como tú lo dices, cierto, hemos evolucionado bastante con esto de los cupones, donde ahorita solamente necesitas tu teléfono. Las grandes tiendas tienen ahorita, todos, todos, todos tienen sus recompensas en el teléfono. Entonces, solamente es de darle clic a un solo cupón, ir a la tienda donde la que tengas más cerca definitivamente y simplemente darle clic al cupón, ir a pagar, poner tu número de teléfono y automáticamente tú ya estás ahorrando. Entonces, esto se hace súper, súper fácil y pues la verdad yo impulso a la gente a que se descarguen las aplicaciones de la tienda que tengan más cerca, farmacias, restaurantes. Todos ellos ya están manejando su forma digital y que pues realmente tú ves aquí los ahorros. También nos abarcamos en, ¿cómo se llama?, en aplicaciones que nos regresan dinero. Pero, por ejemplo, tú vas a un restaurante, simplemente hay una aplicación que se llama Fetch Rewards, donde tú tomas la fotografía del restaurante donde fuiste a comer y automáticamente estás recibiendo puntos. Entonces, la verdad que esto es súper grande para poder ahorrar. Me río porque yo tuve esa app, ¿no?, que tiene un perrito, creo, y la verdad es muy laborioso, ¿eh? Hay que dedicarle. Yo al final resistí, pero bueno, dale. Es que no lo ponen tan fácil, de pronto. Pero ponte la foto, tómale la foto, es todo. Eso, oye, ¿hay algún producto en particular o cierto tipo de productos que pongan más en oferta que otros a los que debamos prestar más atención? Siempre hemos dicho que nunca pagamos por productos de cuidadora, lo que son pastas, cepillos, enjuagues bucales. Por eso nosotros nunca, nunca pagamos precio regular. Usualmente las tiendas nos pagan por comprar esos productos. Ya que estamos combinando un cupón de la tienda con un cupón que nos mandan las compañías, las grandes compañías, y aparte todavía nos regresan dinero. Créeme, nosotros nunca pagamos por productos, ¿cómo se llama?, de cuidado personal. Nunca. Entonces, eso es un gran avance, el poderte ahorrar los 10 dólares, 15 dólares. Hoy en día, un enjuague bucal te cuesta 6 dólares, 7 dólares. El que te lo lleves completamente gratis, con cupones digitales, es lo mejor que puede pasar. Eso sí va gratis, Lorena, pero una pregunta, estábamos viendo imágenes de tu plataforma de YouTube. Siempre son grandes marcas, ¿no? A veces, ¿qué compensa más, ir a la gran marca pero con el descuento o a la marca blanca? No sé si lo llamas así, la marca genérica de Walmart, de Aldi, de Trader Joe's. No, definitivamente las grandes marcas son las que nos están dando los máximos descuentos. Obviamente porque las tiendas quieren promocionar su producto y por promocionar su producto no lo dan posiblemente completamente gratis. Entonces, se combina la oferta con que la tienda quiere promocionar, la compañía quiere promocionar, se hace una sola compra y nosotros lo que hacemos es combinar entre cupón de la tienda, cupón de la gran compañía y la recompensa. Entonces, eso hace que nos llevemos las grandes marcas súper regaladas, de verdad. Lorena, para ir concluyendo y anotando todo esto, ¿hay algún día de la semana en que suelan poner más estos descuentos? Los días domingos, los días domingos comienzan todas las promociones en todas las tiendas como son tiendas Target, Walmart, CVS, Walgreens. Los días domingos pueden ver retacado las tiendas de cuponeras como nosotras tratando de avanzar con los especiales. Porque durante la semana usualmente se terminan, ya que esto de los cupones está avanzando cada vez más. Es la cuponera mayor del reino. Muchísimas gracias, Lorena. Gracias. Tomamos nota. Gracias, ¿eh? No, de verdad, descarguense las aplicaciones, todas las aplicaciones de tu tienda que tengas en la esquina. Posiblemente tiene la aplicación que tú necesitas para comenzar a ahorrar. Gracias, Lorena. Oye, aquí falta un cupón. Ay, le agarré el de 20%, pero no le digan. Gracias, Lorena. ¡Gracias!